¿Qué prefieres hacer en el tiempo libre durante el verano y durante el invierno? ¿Por qué? Durante el verano me gusta hacer deporte porque me mantiene activo. Durante el invierno me gusta dormir porque no me gusta el frío. ¿Qué tienes que hacer este fin de semana? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Este fin de semana tengo una competencia y ahí es donde quiero estar. ¿Qué piensas hacer este fin de semana? ¿Qué tienes que hacer? Tengo la intención de ir a la competencia. Tengo que ir a la competencia para que mi equipo y yo podamos ganar el campeonato. ¿Dónde almuerzas? Normalmente. ¿Qué restaurante prefieres para un almuerzo rápido? Normalmente almuerzo en la escuela, pero mi almuerzo rápido favorito es Chick-fil-A. ¿Cuántas horas duermes cada noche? Duermo alrededor siete y ocho horas todas las noches.